Bueno, en este video les voy a explicar cómo cumplir un proceso de verificación correctamente en Remontan Plus actualizado febrero 2021. Si por casualidad no has recibido tu pago en Remontan Plus, es posible que alguno de estos pasos no lo hayas hecho correctamente o que estés todavía en proceso de verificación. En todo caso, presta mucha atención que en este video te voy a explicar con más detalle cada procedimiento y cómo lo debes hacer para que no tengas ningún problema en ese proceso de verificación y recibas tu pago correctamente. Primero, desde tu cuenta de Remontan Plus, tienes que darle clic a tu nombre y entras en la cuenta de Account. Luego de eso, vas a buscar en la parte inferior derecha dentro de tu cuenta Account Verification y debes usar la opción de GOV ID para verificación simple. ¿Cómo que verificación simple? Pues muy fácil. La verificación simple son todos aquellos que estén dentro de la plataforma haciendo proyectos 2D o 3D, excepto para los proyectos que están en in-house y participan en proyectos de WellLSS. Esos tienen que pasar por el segundo proceso de verificación. El segundo proceso de verificación es la verificación de Venezuela GOV ID Brad Crown Check. Esa verificación ya es con antecedentes penales, pero esa verificación son solo para las personas que trabajan en in-house con proyectos de WellLSS. Se ha presentado un pequeño inconveniente y está pasando que también tienes que pasar por esa verificación si posees algún tipo de VM dentro de la plataforma. Las VM son las máquinas virtuales. Si no eres del proyecto WellLSS o no tienes una máquina virtual y te verificaste por este tipo de verificación, pues puede ser que tengas inconvenientes a la hora de recibir el pago en tu cuenta. O puede ser que tengas suerte y no pases por el sistema de investigación y todo esté normal y recibas tu pago correctamente. Pero ahora el paso de verificación es el siguiente. Cuando vas a verificarte te va a aparecer este botón de Begging Verified Gym. Ahí le presionas, luego seleccionas el país, luego te metes a National ID para registrar tu cédula. También puedes registrarte con la licencia o el pasaporte, no importa si está vencida tu cédula. Lo que importa es que se vea bien la cédula en la foto. Luego que registres tu cédula de identidad, licencia o pasaporte, te va a pedir una verificación biométrica de tu rostro con la foto instantánea central de tu rostro, luego a la derecha y luego a la izquierda. Te va a pedir una selfie. A veces se pone medio fastidioso esa parte. Y es recomendable utilizar un teléfono de gama alta, ya que te va a pedir una identificación biométrica. Y esas identificaciones son muy estrictas a la hora de detectar la cara. Y si no tienes una buena cámara, vas a tener problemas en ese paso de la verificación. Así que tienes que tener cuidado con esa parte de la verificación biométrica, ya que a veces se te puede ocasionar engorroso esa parte ya que no tienes una cámara buena. Así que es recomendable encontrar a alguien que te preste un teléfono con una cámara buena para esa parte, porque no hay de otra. Es una verificación que ahorita están pidiendo en remonta y están estrictos en esa parte. Ahora, si eres de in-house, web, LSS o tienes una VM activa, te va a aparecer en el otro proceso de verificación, luego de que pases la parte biométrica, te va a aparecer esta parte, en la que vas a tener que poner tus antecedentes penales. Te recuerdo que estos antecedentes penales los tienes que enviar en formato PDF. Es muy importante que lo envíes en ese formato, porque si no, te va a rechazar el sistema. Los antecedentes penales van a tener problemas en recibir tus pagos en Remontan Plus. Luego de enviar los antecedentes penales en formato PDF, te va a aparecer algo como esto, que significará que ya estás verificado correctamente dentro de la plataforma. Luego de eso, tienen que esperar algunas horas o días hasta que les salga el estado de verificado, como ven aquí. Les recomiendo que si tienen la verificación del GOPID simple y de repente les aparece la identificación del GOPID broadgroundshed, que es la verificación de antecedentes penales, hagan esa verificación también. Porque eso quiere decir que el sistema le está pidiendo que hagan esa verificación. Si tu verificación aparece como declinada, rechazada o vencida, tendrás una nueva oportunidad. Solo deberás esperar a que el sistema te habilite nuevamente la opción. Solo tienes que esperarte a que te lo habiliten otra vez. Si tienes alguna otra duda con el proceso de verificación, me lo puedes dejar en los comentarios. Si te ayudó el video, dale like y compártelo, para que puedas ayudar a más personas en el proceso de verificación. Si no te has suscrito, suscríbete para que estés pendiente en el próximo video, donde explicaré con detalle cómo sacar los antecedentes penales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!